Iniciamos una edición insertos en la temática de las propulsiones alternativas un área que sin dudas iremos visitando cada vez con mayor frecuencia la razón es tan sencilla como contundente e indiscutible ya no hay vuelta atrás en este camino de los vehículos cero emisiones que la mayoría de las automotrices ya transitan las tecnologías varían de acuerdo a las decisiones de cada marca y se circunscriben en cuatro grandes ramas los híbridos los 100% eléctricos los que utilizan gas y los que toman el hidrógeno como base también conocidos como vehículos a pila de combustible hoy nos enfocaremos en el primero de los mencionados el segmento de los que combinan un motor a combustión o térmico con uno o más eléctricos se trata de la categoría de los más chicos y el protagonista es el fiat 500 es el benjamín de la marca italiana renacido en 2007 retomando la filosofía de un modelo muy popular desde fines de la posguerra justamente por haber sido el auto accesible que movilizó a una italia verdaderamente golpeada por ese conflicto bélico a 13 años de ese suceso llega esta versión hybrid que además estrena un motor de 3 cilindros y es una clara demostración de que este tipo de tecnologías amigables con el medio ambiente forman parte de la política central de las compañías porque sólo basta repasar el éxito que tuvo el 580 en estos poco más de 12 años de trayectoria en los que ubicó millones de unidades es decir el éxito ya estaba garantizado no requería un plus para ayudar en las ventas sin embargo la hibridación llegó para sumar en los tiempos y estar acorde con la fila en estas tantas otras lo cierto es que el 500 hybrid no recibió cambios estéticos salvo por la incorporación de un nuevo color de carrocería dentro de la gama además de un nuevo color azul para el ambiente del habitáculo junto con los tapizados específicos se trata de los primeros en el sector automotor en estar parcialmente fabricados con el hilo si cual que se produce con un material especial derivado del plástico reciclado que se recoge en un 10 por ciento del mar y en un 90 por ciento de la tierra el conjunto híbrido consta de un nuevo motor atmosférico 1.0 perteneciente a la familia firefly que utiliza materiales livianos en su construcción para alcanzar un peso total de apenas 77 kilos con 70 caballos de potencia ofrece desempeños muy similares a las del ya clásico motor 1.2 fire de 69 caballos el socio de ese propulsor es el nuevo sistema micro híbrido de 12 voltios con un esquema similar al de otros fabricantes un motor generador eléctrico hace las veces de impulsor de motor de arranque y de recuperador de energía encaja en la categoría de los miles hybrid una de las variantes de la tecnología híbrida este avanzado sistema estrena además una caja de cambios manual de seis velocidades según la casa italiana el vehículo es capaz de consumir entre un 20 y un 30 por ciento menos que un 580 1.2 lo que supondría en condiciones reales bajar a 4.5 litros en entornos urbanos ya que a menos de 30 kilómetros por hora en desaceleraciones el motor térmico se apaga completamente este 500 híbrido se vende en europa desde fines de febrero y a poco de su llegada a los concesionarios se desató la pandemia por lo que su inicio comercial no se dio en el más normal de los escenarios pero sin dudas va a tener su cuota de participación dentro del microclima de los híbridos ah